... Compañeros, cordial saludo, los habitantes y propiamente los dueños de lanchas y embarcaciones se están capacitando en temas de rescate y salvamento acuático ante cualquier emergencia que se les pueda presentar en el espejo de aguas. Esto con el fin de atender toda la población que llega durante este fin de semana, puente festivo y también la Semana Santa. Estamos brindándoles unas charlas sobre seguridad, haciendo mucho énfasis en la seguridad del embalse para prestar un mejor servicio a los turistas que nos visitan, sobre todo en esta época de vacaciones, de fines de semana de puente y próximamente Semana Santa. Los puntos específicos fueron seguridad en las embarcaciones, el uso de los chalecos salvavidas adecuados, uso de los botiquines con los medicamentos básicos y los utensilios básicos para el caso de una emergencia, el primer respondiente, la colaboración de la policía fluvial, en estos casos de las pruebas de alcoholemia. O sea, esas capacidades son muy interesantes y ante todo muy importantes porque nosotros como conductores de embarcaciones de lanchas o ya sea un barco son muy buenas porque nosotros con esas capacidades que nos están dando vamos a hacer más de primeros auxilios, cómo salvar un turista. Este trabajo se viene realizando con la defensa civil y también con la policía nacional en el área de la policía fluvial, donde se viene capacitando a todos los dueños de embarcaciones y lanchas del embalse Peñol Guatapé. Informo para Teleantioquia Noticias, Jorge Armando Ríos, conectados desde la región de los embalses.